Aquí tenemos este motor de máquina plana industrial, sirve para máquina plana, para fileteadora, para cuñarín, está muy bien conservado, aquí ya lo estamos encendiendo y lo vamos a ensayar. Ahí ya está conectado, está trabajando, silencioso, vamos a accionar, muéstrale aquí la poledad. En perfectas condiciones y silencioso, motor de 3.450 revoluciones por minuto, tiene su tapa correa, su interruptor, tiene su interruptor aquí para cambiar el voltaje y para cambiar la dirección de giro. Es un motor marca Sio King y sirve para cualquier marca de máquina industrial. Y lo tenemos, su entrega así ensayado como está en el video y garantizado. Ahí estamos.